Voy a saludar a la señora Ana María Méndez, viuda de Saucedo, quien viene por segunda vez al programa para dar a conocer ya algunos detalles porque se ha presentado una apelación, se han presentado recursos para que una sala penal sea quien resuelva lo que ha dictado un tribunal de sentencia. Señora, buenas noches. Gracias por estar nuevamente en el programa. Buenas noches, gracias a usted nuevamente por recibirme. Bueno, vengo hoy ya con papeles en mano a mostrarle la denuncia que se ha hecho ante el Ministerio Público sobre los tres vocales, el señor Roca, la señora Salazar y el señor Lizarazu, por dictar resoluciones en contra de la Constitución y de las leyes. Ellos dictaron una resolución en favor del señor Leonardo Bacadíez no tomando en cuenta que las pruebas que estaban en el cuadernillo de investigaciones ya habían sido valoradas por otro juzgado y se las rechazaron. Rechazaron. Esos elementos fueron rechazados. Entonces, ellos no presentaron elementos nuevos para poder ser beneficiados con la resolución que dieron estos jueces. Es lamentable, la verdad que es lamentable. Yo le dije en la anterior entrevista que ojalá hubieran sido tomados en su buena fe y no hubieran leído o no hubieran visto el cuadernillo de investigaciones para dictar esta dicha resolución en favor del señor Leonardo Bacadíez. Aquí está, como dicen, papelitos cantan, no es solamente venir y hablar. Aquí están todas las pruebas con las que se ha presentado al Ministerio Público y hemos apelado. Ya hay una apelación. Hay una apelación. ¿Ya se sabe qué sala ha recaído? Donde la señora Arminda Méndez, sala segunda, sala penal segunda. ¿Están adaptando? Todavía no sabemos. Solamente quiero pedirle a usted encarecidamente que por favor estén pendientes del caso, que no me dejen sola. Como le dije, ustedes son mi voz. Ustedes son el único medio por el cual yo puedo pedir justicia y que los derechos de mi familia no sean vulnerados. Yo no quiero perjudicar a nadie, mi afán no es perjudicar a nadie, mi afán no es hacer show. Es simple y sencillamente pedir justicia y que mis derechos, como esposa, como viuda, como madre, no sean vulnerados. A mí me llama poderosamente la atención, señora Ana María, cómo es que el señor Bacadíez está a punto de salir, porque todavía no ha salido, físicamente no ha salido. El mandamiento de libertad todavía no ha sido extendido. Yo tengo, este es el conocimiento que tengo, he entendido que todavía no se lo ha liberado físicamente. Pero se tienen que reunir ciertos requisitos, se tienen que presentar cierta documentación que lo avalen de que el señor no se va a fugar del país. Porque es una fianza de 10.000 pesos, ni 1.500 dólares en su redondo no lo son, presentarse cada 15 días. ¿Hay algún documento más que avale que él va a permanecer en Santa Cruz para someterse al juicio? No hay nada, no hay absolutamente nada. ¿Trabajo? ¿Alguna... Bueno, algo que me llamó poderosamente la atención fue el día de la audiencia ver a una señora que no es mi amiga, pero sí físicamente yo la conocía porque mis hijos mayores estudiaban en el colegio de la calle y ahí la sabía ver a esta señora que le decía justamente a uno de mis hijos, o sea, ¿qué hace esta señora aquí? Siendo que hace muchos años ella pasó por una situación similar a la nuestra, su esposo fue asesinado, hablo de la señora Raquel Araúz Somoza, funcionaria del supermercado Fidalga, del segundo anillo que está por el trompillo, dicho supermercado es de conocimiento público, es de la señora Rosario Chamisedín. Ya, la academia del supermercado Fidalga. Exactamente, entonces ella fue a testiguar a favor del señor Leonardo Bacadíes de que él es un funcionario de dicha cadena de supermercados desde el año 2019, que él continúa manteniendo su trabajo, siendo que hace nueve meses que está preso y que cuando él sea liberado, él va a volver a retomar sus funciones laborales en dicho supermercado. Para realmente entender, significa, o por lo que usted explica, y dice que la señora, la que gerenta dicho supermercado, ha ido a demostrar que el señor Bacadíes sigue siendo funcionario del supermercado Fidalga. Exactamente. Y que percibe todavía su sueldo. Exactamente. Pero Bacadíes está preso hace nueve años. Pero, o sea... Más de nueve meses, perdón. Algo que mi abogado, el doctor Vidal, objetó ahí, fue de que fueron... Ella fue, ¿no? Ante... Usted sabe que cuando uno se presenta ante una autoridad, uno va a decir la verdad. Claro. Entonces, solamente fue de palabra, no llevaron un... Documentos. No llevaron documentos, no llevaron las aportaciones a la AFP de que él percibe un sueldo. O sea, simplemente... De boca. De boca fue a beneficiar a una persona... Para abogar. Nada más. Y eso, este... Así, libre y... Libremente, este... Los vocales tomaron en cuenta, ¿no? Claro. Siendo que... ¿Qué es lo que vale? Llevar papeles en mano, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, este... Mire usted, increíble, pero cierto. Pareciera... Esto es contradictorio. La señora Chamisedine es candidata a la alcaldía del gobierno municipal. El supermercado Fidalga, la que es de Fidalga, todos sabemos que es de ella. Quien gerenta, la que usted menciona, y que este supermercado se preste para garantizar que el señor todavía sigue trabajando, para demostrar que sigue trabajando, para que la justicia lo libere, y decir, bueno, no se va a ir porque va a trabajar acá. O sea, me parece... Esto me parece algo fuera de lugar, en verdad. Fuera de lugar, con el respeto que se le tiene a la señora, como todas, pero me parece que esto no es lógico y no es coherente, que se presten para favorecer a alguien que mandó matar a una persona. Así es. Y la verdad que eso es lo que ha hecho, ¿no? Prestarse, porque un funcionario no va a ir abiertamente por su... Él sin consultar al jefe y ir a declarar, ¿no es cierto? Aparte que es ante un tribunal, no era ir a decirle a cualquier persona, ¿no es cierto? Pero abogó ahí, le dijo al tribunal, le dijo, él va a trabajar, trabaja con nosotros, le dijo. Exactamente. Ella dijo que él trabaja desde el año 2019, que él es funcionario, no me recuerdo ahorita el cargo, cuál fue el que dijo, que desempeñaba. Y que ella garantizaba, la señora Raquel Araúz, ella garantizaba de que él saliendo de Palma Sola, él iba a retomar sus funciones laborales. Qué belleza, ¿no? Bien, de repente le han dado un adelanto para que pueda pagar su fianza. Puede ser, ¿no? O de qué privilegios gozará él para... Creo que era, creo, si no estoy mal, si no me recuerdo mal, él era, Bacadí era esposo de una de las hijas de la señora Chamiserina, si no me equivoco. Cualquier otra persona que esté en una situación así, no creo que en una empresa, ¿cuánto será lo que la ley establece que puede usted ausentar su trabajo? Está decidido, está decidido, está decidido, está decidido, tres o cuatro meses, creo que usted no me equivoco. Pero nueve meses, o sea, es imposible, ¿no es cierto? A no ser que uno sea el dueño del negocio, o socio, ¿no es cierto? Para llegar a ocupar... Habrá que investigar, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué relación más hay en ese entorno para poder conocer, porque lo que usted dice, la verdad que no coincide con lo que realmente se está... Nueve meses recluido, y todavía que digan que sigue siendo funcionario, cada cual también hace lo que le da la gana con su plata, ¿no? Exactamente, eso es cierto. Yo, más que todo, estoy aquí, como le decía, mostrándole toda la documentación con la que se ha presentado... Lo importante es que ya hay una apelación. Ya hay una apelación. Ya hay un tribunal que va a resolver lo resuelto, valga la redundancia, por el tribunal de sentencia, ¿no? Y, bueno, espero que la señora, la vocal, la doctora Armina Méndez, valore todo lo que se está presentando, que vea el cuadernillo de investigaciones y que vea que no hubieron elementos nuevos, que no hubieran sido ya valorados, que verdaderamente todo lo que se le había negado, estos señores lo beneficiaron sin ver elementos nuevos a favor de ellos. Les cuento que nosotros hemos intentado, hemos intentado en una u otra oportunidad... Usted vino el día viernes, hemos ido el día de ayer a buscarlo a los miembros del tribunal, usted vio el material y no nos han querido atender, no quieren decir nada al respecto. Nadie dice que esta boca es mía, el único que se ha pronunciado y hay que valorar es el fiscal de distrito, que ha dicho que han apelado, el Ministerio Público también ha apelado y está, entonces, ojalá que haciendo fuerza común se logre hacer justicia, que es lo que usted está buscando, al final de cuentas, ¿no? Así es, yo también espero en lo que ha dicho el, ¿no? Confío en lo que dice el fiscal de distrito, de que sí, se va a tomar en cuenta todo esto y se va a revocar esa resolución, porque eso es, al fin y al cabo, eso es lo que pedimos, que se revoque esa resolución y que él espere en Palma Sola la fecha de juicio. Claro que sí, para que sea procesado como su respuesta. Porque esa es una garantía para mí y para mi familia, que la siguiente víctima no voy a ser yo o uno de mis hijos y de que él no se va a ir del país, porque es un simple trabajo, no me garantiza de que este señor no se va a ir. Y esta cosa, la palabra de estos vocales que lo beneficiaron con esta resolución. Mire, la verdad que nosotros vamos a insistir, mañana viernes vamos a volver al Palacio de Justicia para ver si podemos conocer la versión del vocal Roca, del vocal Lizarazu, de la señora Lili Salazar, para que digas en qué han fundamentado su resolución para liberar a una persona que no estuvo ni nueve meses presa en la cárcel y que es un autor, confeso, además que los otros autores materiales ya se sometieron a un juicio abreviado. Al haber sentencia, para no tener que haber sentencia, para todos los que están involucrados en el mismo caso. Así es, así es, no es justo que... ¿O estarán buscando salir totalmente libres de polvo y paja? Como usted decía, no es justo que los pobres... ¿A suelto? ¿Están buscando salir a suelto? Me gusta que los pobres paguen y que los que tienen estén afuera, ¿no es cierto? Así es, doctora, señora. Bien, señora Ana María, vamos a estar nosotros al pendiente y ojalá que esta su súplica, su pedido de justicia, cale profundo en el sentido de la señora Arminda Méndez, que es la que al final de cuentas va a resolver si Bacadí se queda en la cárcel y en la cárcel se somete al juicio o en libertad se defiende, aunque lo digo que se defienda. Salvo en la cárcel, no lo pillamos ni para San Blanco, no sabe cuándo, ¿no? Así es. Gracias, señora Ana María. Gracias a usted. Que tenga una buena noche. Igualmente.